En Comarapa tenemos ya bastantes áreas conservadas así por 20 años y ya ellos los primeros ya están recogiendo y están generando recursos para ellos propios. Y ellos decían, nosotros sembrábamos papas, trigo, alberjas, frutillas poníamos, pero siempre andábamos, no teníamos plata. Ahora con los duranos, ahora sí hemos visto que agarramos plata, dicen los muchachos. Nosotros les hemos dado 500 plantas a ellos y ellos se han puesto otras 500 por parte de ellos ya porque han visto que eso es el general de recursos económicos. ¿Por qué le digo? Porque una planta de brana es un capital y todo lo que usted cosecha de ahí es ganancio. En la fruta no pierde usted. En este tipo de bosque que tiene usted le damos 5 plantas por hectárea de bosque. 5 plantas. 5 plantas y más la cita es el técnico de 5 años. Son 147 hectáreas, le vamos a dar como 5 por 4, 20, 200, 500, como 700 plantas más o menos. ¿Y eso es por año? No, hacemos comer y por 20 años. ¿Cómo también? A ti.